Hola, hola mis chicuelas hermosas, bienvenidas en esta preciosa mañana y bueno pues ya de estar pues dos días sin subir nada chicas ya me sentía súper mal, yo ya quería estar aquí este y subir algo así sé que pues tenía este diseñito que estuve haciendo en un grupo en el que estoy chicas donde nos ponen este pues hacer retos, este reto se trató de hacer un 3D con una hojita levantada y una hoja de la flor también levantada que pues ya van a ver que si me costó trabajo chicas y bueno pues a mí me fascina esta clase de retos chicas porque así pues practico y le puedo echar todas las ganas del mundo para mejorar cada día y bueno chicas aquí como pueden ver yo ya estoy poniendo aquí un cover beige que va a ser una media almendra porque no es almendra, almendra sí que digamos como a veces que veo que las ponen así bien picudonas entonces no, la mía va a estar un poco chatita chicas y pues estoy tratando de ponerla lo mejor posible que puedo, yo casi esto no lo hago chicas así es de que pues dije pues le entro a este reto y vamos a ver qué es lo que sale este la fotito ya no se las puse chicas porque pues la borré entonces este pues ya ni modo pero la fotito iba en una uña natural así es de que pues como no me la puse yo en mi uña pues la estoy poniendo en esta uña de práctica este entonces ahorita voy a poner este opal en toda la uñita en lo que queda y después de eso voy a estarle poniendo también este un glitter gris que tenía allí del cual pues así también iba la uñita aquí en esto iba como en una uña natural ella lo tenían una uña natural pero pues yo no tenía uña natural chicas así es de que pues lo puse en esta que les estoy mostrando aquí y usé pues este color el blanco porque más o menos asimilaba el color que tenía allí la uña y pues aquí estoy tratando de ponerle una capita súper finita chicas que alcance a tapar bien la uñita para empezar a poner el glitter gris que les digo y después encapsularlo chicas pues yo no estuve aquí este subiendo estos días pues una porque tuve que hacer limpieza en mi casita así es de que pues dije o limpias o subes vídeo entonces pues me dediqué más bien a lo de la casa y todo eso entonces ya no ya no pude subir videito y ayer chicas cuando ya iba a subir videito pues una amiga me pidió un favor de que si no iba a limpiar una casa con ella entonces pues yo dije pues vamos pues hay que hacer favores chicas ayudar al prójimo entonces pues me fui a ayudarla y su hay chicas salí súper tarde nos fuimos desde las nueve y acabamos hasta las tres la casa estaba ay no 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 para qué les cuento pues ya pueden mirar cuántas horas nos quedamos ahí ya se imaginarán y por eso fue que no les subí videitos chicas pero pues ya ahorita este ya ahí tenía unos videitos entonces ya no más faltaba de editarlos y pues a subirlo entonces pues dije deja subir este porque ahorita ya estamos en otro reto entonces dije se me van a juntar y pues no y aquí chicas estoy poniendo el acrílico transparente de nsi que como les he dicho me fascina este acrílico y estoy tratando de acomodarlo aquí de donde está la almendra hacia punta para que yo cuando vaya a limar pues no me vaya a traer el glitter o lo que ya le puse allí entonces aquí voy a estarle poniendo ahí pasos por pasos chicas este poco a poco como pueden mirar aquí la verdad de que me gustó mucho mucho este diseño me costó trabajo no se los voy a negar en la hojita que estuve haciendo pero lo logré chicas lo logré y bueno pues esta chica puso fuimos nomás dos las que hicimos este reto y pues la chica puso nuestras fotitos en en ahí se me fue el rollo chicas puso las fotos en la en la foto que uno pone en el whatsapp ahí está nuestra fotito entonces pues ahí va a estar por una semanita hasta que no hagamos el otro reto y la verdad chicas de que esto ayuda muchísimo muchísimo porque así pues te pones a practicar en algo de lo que tú no has hecho entonces este yo el 3d ya lo había hecho pero como les digo no había hecho esta hojita parada yo ya le había intentado este hacerlo aquí en la uña y no pude y borré ese pedazo porque si tomaba mucho tiempo entonces tuve que hacerlo en una hojita de cera allí hice la formita de la hoja y después lo pasé aquí a la uña disculpen chicas yo no sé por qué se me pone mi teléfono así borroso yo no sé si porque me estoy moviendo mucho o por qué pero me choca que se ponga eso chicas y que no se vea bien donde estoy trabajando la verdad no sé ya lo he retirado el teléfono y no no sé la verdad qué onda pero pues espero que si estén viendo ustedes hay más o menos aquí estoy formando un pétalo ya formé un pétalo ya estoy formando otro y en la parte de arriba del lado de cutícula allí es donde va a ir la otra el otro que les digo donde va a ir parado el pétalo va a ir medio doblado entonces este ese es donde la hago en la hojita chicas la verdad de que yo si las animo a ustedes a que practiquen chicas practiquen como las que van están empezando este practiquen en lo que uno va haciendo para que ustedes puedan a aprender a manejar el pincel a manejar el acrílico este y ir viendo cómo es de que uno le hace yo no les digo que yo soy una súper experta chicas pero pues yo viendo me pongo a practicar si veo algún diseño que me gustó yo digo este lo quiero realizar y lo hago y pues le hago hasta que no me sale como yo quiero chicas y pues así es como va uno aprendiendo miren aquí yo voy a despegar la hojita y la voy a colocar en la parte de arriba haciéndole un doblez este que es el que como iba en el diseño este lástima que borré la foto chicas sino pues aquí se los podría compartir y miraran pues cómo es de que tenía que ponerlo así es como tenía que ir aquí chicas y no me pegaba así de que le tuve que poner un poco de monómero para que agarrara y se quedara así dobladita como yo la quería este poner como pueden ver ahí le estoy batallando y ahí meto mis uñas y pongo el pincel y lo quito ya pero hasta que por fin pegó después de que ya se acomodó bien el pétalo doblado como yo quería chicas voy a empezar a seguir poniendo pétalos hasta formar el rosalito que les esté que necesito completar ya quedó bien ahí como ven chicas así de que voy a seguir a completando y pues como les digo chicas anímense hagan ustedes retos no tienen que estar en un grupo este sino que aquí mismo en el aquí mismo en youtube o o si ven alguna foto en algún lugar o algo pónganse en hacer ese reto chicas y van a ver que lo van a lograr yo las animo a que lo hagan chicas yo pues eso es como lo yo lo hago veo fotos y digo esa lo voy a hacer y lo hago o como les digo en este reto pues estuve haciendo este y pues me fascinó este el otro reto que nos pusieron fue hacer un marmoleado y pues vamos a ver este yo el marmoleado si lo he hecho así de que pues ahí se los voy a estar compartiendo y esta vez nos pusieron pues varias fotitos así de que a ver si les pongo la fotito allí para que vean este cómo fue que quedó y de tratar de hacer un diseño así como esos así de que anímense chicas anímense a hacer esa clase de retos este para que su práctica vaya mejorando chicas la verdad de que si uno mejora conforme uno va practicando y todo eso entonces pues echarle todas las ganas del mundo chicas y bueno pues este yo sé que ya algunas chicas ya les llegó su regalito por favor a las que ya les llegó este por favor mándenme una foto para yo tenerla aquí y pasar aquí el videito de que ya les llegó su mix este me falta una de mandarlo este y pues ya se lo voy a mandar en estos días le hago saber por aquí este para que esté pues al tanto de su mix y bueno chicas aquí como vieron yo ya hice el centro del arroz del rosalito y ahora voy a empezar a hacer las hojitas aquí este como pueden ver ya estoy formando la primera y las dos primeras están pues van pegadas allí pero si ya la tercera es la que pongo en la hojita otra vez la formó en el papelito y de allí la voy a agarrar y la voy a poner acá en su en la uña paradita también así dobladita así como hice la otra así de que pues hay poco a poco la voy llevando chicas en las prácticas así es de que para que vean cómo es de que yo la hago no sé si se puede hacer en la uña yo la verdad no pude hacerlo en la uña me costó mucho trabajo poner el acrílico en la uña y luego parar la hojita la verdad no supe cómo hacerlo porque pues automáticamente luego luego se pega el acrílico a la uña entonces si se me hizo más fácil hacerla en el papelito que ustedes están viendo ahí abajo así fue como yo lo hice y se me hizo súper súper fácil aquí con un poco de amarillo chicas le voy a estar poniendo aquí en la uñita para que se vea así como un poquito como si se estuviera secando estuviera agarrando así otro color la hoja entonces así fue como le puse a la al rosalito amarillo le estuve poniendo un poco de café pero no se notó mucho este pero pues ya así la quise dejar ya no quise este moverle ni nada aquí estoy dándole la formita a la hoja de ahí y después la levanto chicas y la pongo en en la uña entonces ya van a ver cómo es de que se vea aquí le estoy dando la formita de las de las rayitas que tiene la hoja agarro un poquito de monómero y lo levanto porque ya el pincel estaba un poquito sequito entonces éste para que fuera más fácil levantar la hoja y bueno aquí es cuando les digo que miren aquí va a ir un poco doblada la hoja porque así iba en el diseño también me costó no crean chicas que me que se me hizo fácil también me costó porque si vieron ya se estaba pegando el acrílico allí a la a la a la uña entonces pues rápidamente allí ya la doble así era como quería que quedara y así fue como quedó este diseñito chicas ya nomás estoy echándole el finish gel que es del nsi este ese pues no sé si lo pueden encontrar chicas en la tienda de chinos yo allí es donde lo he comprado este y la verdad de que me fascina muchísimo y es donde me sale más barato porque si lo he encargado si lo he mirado en el en amazon o así pero está más caro entonces aquí si me ha salido más barato ya lo meto a secar por un minuto en lámpara o dos chicas y pues así fue como quedó el diseñito espero les haya gustado a mí me súper encantó este reto y ya lo compartí en el instagram para que pasen chicas y me den dedito arriba al igual que esto no se les olvide suscribirse dejarme dedito arriba y un comentario las veo bye bye